Que venga ayer, que venga ayer, que nadie quede fuera De este amanecer, de este amanecer, que venga ayer Que venga ayer De este amanecer, que venga ayer, que venga ayer Que venga ayer, que venga ayer Que venga ayer, que venga ayer, que venga ayer, que nadie quede fuera De este amanecer, que venga ayer, que venga ayer, que venga ayer, que nadie quede fuera De este amanecer Dime si es posible, por si un día cualquiera Propiezo contigo, otra vez tenerte, si ya te he perdido Dime si es posible, por si un día cualquiera Propiezo contigo, otra vez tenerte, si ya te he perdido De este amanecer, que venga ayer, que venga ayer, que venga ayer, que venga ayer, que venga ayer Y también, que venga ayer Dejame pensar que estás aquí, déjame dormir, déjame creer que no te fui de unidad, déjame fingir que soy feliz, que así me engañe, ojalá me pienses como yo te pienso, ojalá me quieras como yo te quiero, por el filo de un caón se arruga, me lo pierdo. Yo no tengo en tu vida, salva solo de su beso, el cielo es mi piel morena, el cielo es mi piel morena, que así me engañe, ojalá me quiero, por el filo de un caón se arruga, el cielo es mi piel morena, me voy a contar con tu cuerpo.